¿Os apetece hacer unas evoluciones épicas en Eevee y PC de la primera, segunda y tercera generación? ¡Vamos a ello! ¡Hola, fritonianos! Os traigo un vídeo de... ¡Go! ¿Qué vamos a ver hoy? Lo que he dicho al principio, una serie de evoluciones épicas de capturas que he hecho con Eevee muy altos de entre el 92, 93, 100% y también con PC bastante altos a la hora de evolucionarlos. Todo esto lo vamos a acompañar con datos de estadística en cuanto a ataque, defensa, estamina y también con los combos que son mejores para atacar, defender en gimnasios y en raids. Hay que tener en cuenta que todos los datos estadísticos que se van a dar en defensa, ataque y estamina van a ser en comparación con un Pokémon con Eevee del 100%. ¡Así que vamos a ello! Y empezamos con esas evoluciones épicas. El primero que vamos a evolucionar es un Lotat del 93% con un PC muy alto. Hice los cálculos, se quedaba sobre los 2000 puntos en la última evolución. Una cosa muy a tener en cuenta, es de la tercera generación, tipo planta agua igual que todas sus evoluciones. Le vamos a decir adiós a este pequeñito Lotat y va a salir un lombre. Lo mismo, mismo tipo, planta agua y que se viene a Pokédex porque no lo tenía registrado. Y aquí lo tenemos. Ha costado, me ha costado evolucionarlo. Yo quería hacer tiempo para evolucionarlo, pero no quería evolucionarlo hasta tener unos cuantos. Y le decimos adiós al hombre para que venga Ludicolo, que os digo un poquito. Ludicolo es la colonquintida lúdica. Es un tipo de planta, la colonquintida. Y le ha añadido Ludi, de Ludicodo, pues de divertido. Así que es una planta divertida, que le gusta el juego. Aquí lo tenemos. ¡Qué chulo! Se ha encurrado la animación de este Pokémon. Bueno, os digo un poquito. Es de un ataque de 173, una defensa de 191, una estamina de 160, un PC de 2229 y un PS de 138. Es de tipo agua planta, como he dicho al principio. Y sus mejores combos para atacar y defenderse en gimnasio sin raíz es Burbuja y Rayo Solar. Tiene una estadística bastante buena. Es un Pokémon que se puede recomendar tanto para atacar como para defender y tener en equipito. Y muy bien, el siguiente Pokémon, este lo conocemos todo el mundo. Snubbull está en todos sitios. Que le vamos a decir adiós. Es de un 93%, también un PC muy alto. Y que va a evolucionar en Granbull. ¿Y quién es Granbull? Pues Granbull es el Gran Bulldog. Y ojito con este Pokémon, que este Pokémon tiene una estadística muy buena, ¿eh? Al pasar de que sea un Pokémon que aparece en todos sitios. Es del tipo Hada, igual que su antecesor. Llega a alcanzar un ataque de 212, una defensa de 137, una estamina de 180, un PC de 2440 y un PS de 154. Y sus mejores ataques para defender y atacar en gimnasios es Alarido y Carantoña. Tiene una estadística bastante buena, a pesar de ser un Pokémon muy típico, igual que un Pidgey. Así que ya sabéis, si tenéis un Snubbull con un PC alto, os evolucionad lo que merece la pena. Y pasamos al siguiente. ¿Quién no va a conocer a Nidoran? Nidoran fue un Pokémon... Nidoran macho es un Pokémon que encontró el 98% con un PC sumamente alto. Muy apto para evolucionarlo, tenerlo en Nidoking y atacar y defender gimnasios. Y dije, esto lo meto en el vídeo porque es muy bueno. Nidoran es del tipo Veneno y al evolucionar logra un tipo nuevo, que es Tierra, si es Tierra, Veneno. Aquí tenemos a Nidorino, su sonido, y lo evolucionamos. Vamos rapidito, que el que nos interesa es Nidoking. Esa animación, cómo evoluciona, le decimos a Nidorino, adiós. Y viene ese gran Nidoking, Nidoking, tipo Veneno, Tierra. Y su nombre significaría Aguja o Pincho Rey. Y aquí lo tenemos, un poquito de estadística. Alcanza un ataque de 204, una defensa de 157, una estamina de 162. Alcanza un PC máximo de 2386, un PC de 139. Y, como he dicho, el tipo Veneno-Tierra de la primera generación. De sus mejores ataques para atacar y defender en gimnasios. Pues, para atacar sería Puña Nociva y Terremoto. Y para defender, Cola Férrea y Terremoto. Una estadística muy buena, la verdad. Así que es aconsejable tenerlo. Vamos ahora con Lilip. Lilip. Lilip es un Pokémon de la tercera generación. Este tipo Roca Planta. Vamos a decirle adiós. Para que entre Cradily. Es un Pokémon bastante cachondo. Tiene ese movimiento que tiene, es muy gracioso. Y aquí viene Cradily. Cradily es la cuna de Lirio. Lirio, una planta. Y con la forma que tiene, pues sería como un macetero, ¿no? O sea, la cuna de Lirio. Roca Planta también. Llega a alcanzar un ataque de 152. Una defensa de 198. Una estamina de 172. Un PC de 2081. Y un PC de 147. Y su mejor combo de ataques para atacar y defender en gimnasio es Acoso y Hierbalazo. Es una estadística. También está, está, está bien. No es de lo mejor, pero está bien. Bueno. Bueno, ¿y quién no conoce este Pokémon? Venonat. Venonat de la primera generación. Es de tipo bicho veneno. Vamos a evolucionarlo. Para que entre ese Venomoth. Esperamos esa animación. Y aquí viene Venomoth. Esto es más malo. Es una mariposa, una polilla. Bueno, la polilla venenosa. Sería la traducción en su nombre. Alcanzo un ataque de 179. Una defensa de 150. Una estamina de 140. Un PC máximo de 1937. Y un PS de 122. Es del tipo bicho veneno, tal y como he dicho. Y sus ataques buenos para atacar en Raiden y gimnasio sería Acoso y Zumbido. Y para defender sería Confusión y Zumbido. Pasamos al siguiente. El siguiente es Suinu. Suinu. De un 96%. Este salió de un huevo. Vamos a evolucionarlo a Pilos Wayne. Es del tipo hielo-tierra. Está evolucionando. Este es de la segunda generación. Y aquí nos viene Pilos Wayne. Con un tipo hielo-tierra también. Y significa pues el puerco peludo. Alcanzo un ataque de 181. Una defensa de 147. Una estamina de 200. Un PC de 2284. Y un PS de 169. Como hemos dicho, es hielo-tierra. Y sus mejores ataques para atacar y defender en gimnasio sería Canto Helado y Alud. Este Pokémon cuando evolucione a Mammoth Wayne va a ser uno de los más fuertes. Bueno, y... ¡Tailou! ¿Por qué tarda tanto evolucionarlo? Porque no encontraba ninguno en condiciones. He tenido 21%. No es de los mejores que tengo. Pero el PC... ¡Wow! Muy bueno. Así que este Tailou va a evolucionar. Es de tipo normal volador. Y se va a convertir en... ¡Suelou! ¡La golondrina que crece! Este Pokémon tiene un ataque de 185. Una defensa de 130. Una estamina de 120. Un PC de 1747. Y un PS de 106. La evolución también es normal volador. Y el mejor combo para atacar y defender en el gimnasio es ataque ala y ataque aéreo. La estadística que tiene la verdad es que está muy maltratada. Como le ocurre a Pidgey. También como le puede ocurrir a Nocturl. Así que, Dientik, por favor. Metele también caña a estos tipos voladores. Que volan mucho, ¿eh? Muy bien. Vamos al siguiente. Barbouch. Este Barbouch lo capturé hace mucho, mucho, mucho tiempo. Es de un 96%. Y no lo quise evolucionar pues para subirlo al canal con todos juntos. Claro que sí. Es del tipo Aguatierra. De la tercera generación. Y va a evolucionar en Whiskas. Whiskas que es el pez. Es Bigotes de Gato. También es del tipo Aguatierra. Y alcanza un ataque de 151. Una defensa de 140. Y dos unas también de 220. Un PC de 1191. Y un PS de 185. Su mejor combo para atacar gimnasios y atacar en Raid es pistola de agua y ventisca. Y para defender es disparo odo y bomba fango. Tiene un PC bajito pero su estadística es respetable. Y muy bien. El siguiente Pokémon. Este fue, vamos, un logro tremendo. Un Syndacool del 96%. No es 100% pero el PC. Telita. Esto evolucionado ya. La última lo vais a ver. Me encantó. Syndacool es el Pokémon tipo fuego de la segunda generación. El principal. Va a evolucionar a Kilava. Ese topito más crecido tipo fuego. Es muy bonito. Es muy adonable. Oh, qué bonito. Ahí lo tenemos. Y vamos al que nos interesa. Que es Diplosion. Vamos a evolucionarlo. Os lo digo, eh. Va a ser alucinante. Este Pokémon lo voy a utilizar para atacar gimnasios. Porque es que me sale perfecto hasta en los ataques que tiene que tener. Y aquí tenemos a ese Diplosion. Que Diplosion significaría... Tifón explosivo. Con el nombre se dice todo. Y aquí lo tenemos. Alcanza un ataque de 123. Una defensa de 176. Una estamina de 156. Un PC de 2686. Casi nada. Y un PS de 135. Es del tipo fuego. Igual que su principal. Y su mejor combo para atacar y defender en gimnasio es Asquaz y Sozoco. Lo tiene todo. Y vamos ya al último. A Pikachu 100. Vamos a evolucionarlo a petición de Domilwai Fernández. Le decimos adiós a este Pikachu. Recuerdo que Pikachu es de la primera generación. De tipo eléctrico. Es el Pokémon principal que llevaba Asquaz porque se quedó torrado y perdió a los otros tres. Y cogió a Pikachu. Y aquí tenemos a Raichu. Raichu también es del tipo eléctrico. Su nombre significa sonido del ratón atronador. Y alcanza un ataque máximo de 193. Una defensa de 165. Una estamina de 120. Un PC de 2025. Y un PS de 106. Su mejor combinación para atacar en raids y en gimnasios es Chispa y Voltio Cruel. Y para atacar y para defender en raids y en gimnasios es Voltio Cambio y Voltio Cruel. Le cambiaré ese ataque. Ese ataque lucha. Ponlo eléctrico para utilizarlo. Claro que sí. Es 100%. Y nada. Aquí tenemos ese Raichu 100. Y lo pondremos a prueba en los gimnasios. Y ya está, Fretonianos. De todas las evoluciones que hemos visto yo aconsejaría Granbull. Granbull es un Pokémon que frecuenta bastante por la calle. Tiene una estadística bastante alta. También destacaría Ludicolo. Ludicolo tiene una combinación de planta agua muy interesante. Una estadística también bastante avanzada. Lo recomendaría. Nidoquín. Nidoquín, por supuesto. Nidoran está por todos sitios. También hay incursiones de Nidoquín. Si cogeis uno que merezca la pena. Tenedlo en el equipo. Es muy bueno. Y por lo suelo, vamos, no se me olvida. Diplosion. Diplosion, si tiene el ataque asco así su foco. Es muy, muy, muy potente. Así que de todas las evoluciones yo me quedaría con esa sobre todo. Y ahora pasemos a la parte de los saludos. League of Stats, Nafamacho 22 y Domielwai Fernández. Y ya está, fritonianos. Si os ha gustado el vídeo, like. Si no estáis suscritos, suscribíos. Activad la campanita para estar al tanto de los vídeos que voy subiendo. Por supuesto, escribid comentarios de algún Pokémon que os gustaría que metiese en este tipo de vídeos para evolucionarlo, para decir sus estadísticas. Mucha suerte con vuestras capturas en cuanto al tema de buenos ibis y buenos PCs. Y que nos vemos en el siguiente vídeo, fritonianos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!